Cedería Rositex, novias, madrinas, 15 años, egresadas, asimismo contamos con una gran variedad de telas en general, horario de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30 horas, sábados de 8.30 a 12.30 horas, teléfono 0263-442-8225, Cedería Rositex, Avellaneda 105, San Martín, Mendoza. Gracias por ver el video.